...y llega Denizalas, abajo de Dagoberto, era el segundo gol del San Salvador, minuto 73. ...y llega a su cuarto gol, ¿no? ...de la segunda mitad, no pierdan de vista esta, José Martínez por la derecha, corta la defensa, Ronald Cerritos va a sacar una especie de centro, dispara Martínez, salva la línea de la defensa, Denizalas marca el gol, y así ganaba El Salvador, 2 a 1. Firpo con el balón, Denizalas sacaba el disparo desde muy lejos, el arquero Carlos Valdés de la Trorgo, se venía el cobro, aquí la pelota, nadie la toca, y Denizalas sobre minuto 10, marca ya el único gol del encuentro, y de las muy pocas oportunidades que contó Firpo, se supo defender muy bien Firpo, Manuel Salazar en el fondo espectacular, pero ya sobre minuto 11, Denizalas con cierta responsabilidad del guardameta, Dago Portillo, porque esa es pelota del guardameta, es difícil, complicada lo que sea, pero... ...se cruzan dos sombras en diagonal sobre el primer poste, y cuando pica la pelota, ya el tiempo para reaccionar, el arquero ya no lo tiene, vean, y ahí se escapa el balón. ...difícil. ...de la muñeca Martínez, el disparo, Denizalas, un desvío, no, pero me parece también que le faltaron refugio a Fuentes, ahí está el disparo, el pique no llevaba tanta potencia, y tenía una... era la distancia, ¿no? Ahí está el desvío, en la media luna el desvío. Y lo alcanzan de acceder. ...de la muñeca Martínez, la muñeca Martínez, formándose la barrera, ahí está Denizalas, le pega muy bien a la pelota, es un francotirador. Ahí está uno de los seleccionados nacionales, el 24. Estaremos obviando unos con Estados Unidos, ¡el disparo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Sí, tú lo has dicho, definitivamente, ¡golazo! La potencia, la colocación y nada que hacer para Yacir Veras, aquí está, bien a la derecha, eso está, 2 a 0, un verdadero bolazo. ...para este jugador, número 24, Denizel, Jonathan Ala, Tirpo, sobre 15 minutos, está arriba, 2 a 0. ¡Qué buen golpe! ...que se implantan y que puede sorprender a los rivales. A buscar esa pelota en el área, ahí está Alex Irazo, va a probar, pierna derecha, ¡Gol! ¡Gol... ...Gol... 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 ...Golazo... ...Apareció Denizala, bombazo, latigazo y al fondo. Hablamos de sistemas, hablamos de táctica, de estrategia Pero contra esto nadie puede Contra un bombazo impresionante Que saca a un jugador que le pega maravillosamente bien a la pelota Con el empeine de lleno Y con una potencia y ubicación tremenda Ni un cuadrado mágico, ni cuatro hombres en defensa Ni ningún sistema puede Un golazo para Denis Salas Va a venir el cobro en apenas dos minutos de partido Se tira sobre poste izquierdo El arquero Miguel Montes intenta distraer el cobro de Denis ¡A la gol! ¡Gol! ¡Gol de Firpo! En el Barraza Ya cae líder en apenas minutos dos de partido Pero este es el culpable de que Firpo esté arriba Denis Jonathan Alas de penal Sobre la base del poste derecho Nada que hacer para Montes Decíamos, ¿no? Un gran momento también para Denis Salas A ver, aquí está el preciso instante ¡Ahí! No, le pegó muy bien La verdad que en esa repetición, gracias a nuestro equipo de producción Se ve que le pegó de lleno con el empeine y la colocó allá abajo Denis Salas, 27 goles en torneos cortos Voy a esperar la repetición a ver En dónde pegó esa pelota El disparo potente Y ahí estaba Lionel Guevara El asistente estaba de frente Y ahora lo salvó que tenía bastante pegado al cuerpo El brazo derecho Tiene el cobro Barrera Otra volea A la pelota A la... Gol Gol De Firpo Minuto dos en aquel primer tiempo Minuto dos en estapa final Y el mismo Denis Salas Para Firpo Decíamos, la misma película de la primera mitad Con protagonista estelar incluido Llamado Denis de Jonathan Salas El mal despeje Defensivo Y ahí aparece el volante de contención Le pega como bien a la pelota No puede el jugador Alguilucho Que está sobre el poste derecho Tampoco Miguel Montes Y el esférico se va al fondo de la red Está ganando Luis Ángel Firpo En el arranque de la segunda mitad ¿Quién era? Al club Albarrán 28 goles En torneos cortos Para Denis Jonathan Allen Aguantó la marca de todo el mundo ¡Ala! Minuto 68 Denis Jonathan Allen Que salió como titular Le dio el terreno Leyó bien el Toto Gamarra A Luis Ángel Firpo Y sobre todo a quienes resultan Pero le quedan 10 minutos Y se viene Denis Jonathan Allen El cobro de Firpo El cobro de Firpo ¡Firpo! Dagoberto Portillo Dagoberto Portillo Nunca mire el pico de la pelota No pudo meter el cuerpo Por delante de la trayectoria De la misma ¡Ay! Después de cada 9 minutos Este partido Ya hablábamos en el primer tiempo ¿Te acuerdas? Cuando comentábamos el hecho De que habría que ver Como reacciona en un tiro libre Dago Portillo Porque prácticamente No había tenido actividad En el primer tiempo Y en el segundo Tampoco había sido existido Más allá de un cabezazo Que le pegó en la pierna Y aquí dobló totalmente ¡Qué error! Y fue a buscar Para ver si el álbum Sí, sí, sí Y no, terminó de hacer Una conexión muy clara Y cuidado Porque Firpo se puede animar A buscar el de la victoria Sobre minuto 82 Marcó Denis Salas Denis Salas Uno a uno el partido Y se anima la gente Allá en Usulután Y ahí está Porque remarqué En un par de oportunidades Las dos mejores Que tuvo Materializar el partido Y después Lo terminas pagando así ¡El cobro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Firpo! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Yonatan Alas! Pues tuvo a punto de sacar La camisa Pero se acordó Que si no se iba expulsado ¡Mira el cobro! ¡Qué bombazo impresionante! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! No comentamos nada Sino que Mírenlo usted Las veces que quiere ¡Qué barrio! Que barrio! ¡Uuuu! La parte externa Mira Topla la barrera Y va buscando La tumba Y la jalándulo Uno de los mejores goles Del Cauzura 2010 ¡Gracias! ¡Gracias!